Válido. Cuando decides, porque tienes una propuesta en Colombia, la primera vez, para ir a hacer Mariana, Seños y Espejos, había, porque tenías un contrato, una propuesta para una telenovela en RCTV, esto lo has contado varias veces, lo que no estoy seguro es si has dicho cuál era el nombre de esa telenovela que no aceptaste de RCTV. No pudo ser Pura Sangre. Era Pura Sangre. Guau, hubiese sido probablemente una Pura Sangre totalmente distinta también, igual de buena. Pues Lilibet, eso es otro, también meterse en ese personaje como lo hizo Lilibet, eso también son palabras mayores, o sea, yo no me imagino a alguien que lo pudiera hacer mejor que Lilibet. Y tal vez, no hubiese habido otra que hiciera una Mariana tan buena, y todo lo que significó para ti, a nivel personal y profesional, haberte ido a hacer Sueños y Espejos. La vida quería que fuesen esas las vidas. Pues me trajo a Colombia y decidió que me quedara acá. Oye, antes de Casandra, y antes de muchas cosas, hubo un unitario de Salvador Carmendia, que dirigía Juan Santana, donde te toca interpretar a una colombiana, una colombiana indocumentada. Una colombiana indocumentada, obviamente no tenías ni la experiencia actoral ni física que tienes ahora, pero es como que la vida nos va dando mensajes de lo que va a pasar en el futuro, y en el futuro te toca estar allí en Colombia viviendo, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo que cuando nosotros trabajamos en eso, ¿no? Y cuando se hizo como la mesa de estudio, era una realidad que para nosotros los venezolanos era común, ¿no? Y que nunca la habíamos, además estaba maravillosamente escrita, ¿no? Este, nunca la habíamos abordado. Y es eso mismo que yo trabajé en Mariana, en la indocumentada, que uno entonces empieza a entender del venezolano acá, inicialmente, pues, ya no, porque ya uno lo vive, lo sabe, ¿no? Pero inicialmente entonces uno dice, ¿sabes? Es que la condición de inmigrante es una condición vulnerable, ¿no? Así en cualquier aspecto, ¿no? Porque pues estás sin tu red de apoyo, sin tu gente. Imagínate en la condición de desespero absoluto, porque estás inmigrando en un desespero donde no hay más, donde no tienes otra opción. Así le pasó a los colombianos, también lo hicieron. Lo que pasa es que de una u otra forma, la realidad de ellos era diferente. También expuestos a una violencia absurda, ¿no? Pero es eso, es reconocer un poco lo que otra persona está viviendo en una situación límite, ¿no? Eso es importante. Y no lo sabemos hasta que nos toca. La fórmula de buscar esquinas como consejo para convivencia en la vida, para convivencia, ¿sabes a qué me refiero? Has dicho, cuando te han preguntado alguna vez sobre cómo se hace la convivencia, tres meses encerrado en casa, en pareja, busquen esquinas, le respondiste alguna vez, busquen su propia esquina. ¿Podemos desarrollar un poco más lo de buscar esquina? Porque aparte de lo literal, de pararte en una esquina. No, como encontrar el espacio, o sea, saber. Yo lo que digo es, ojo, y te pasa con la pareja, y creo que te pasa, en mi caso, pues también te pasa con el hijo. Que hay momentos en donde tus niveles de tolerancia están bajos, ¿sabes? No es que la otra persona haya hecho nada, ni tú hayas hecho nada. Es simplemente que estás con los niveles de tolerancia bajos. Entonces, cuando uno lo entiende y lo acepta, entonces uno va y busca su esquina y también entiende que el otro puede ir y buscar una esquina también. No es personal, no es nada en tu contra. Es simplemente que hay momentos en donde uno tiene que buscar una esquina y saberlo por uno y por el otro. Entonces, creo que ese es importante. En algún momento de tu vida, gracias al trabajo que realizabas en una telenovela, tal vez sin proponértelo, te tocó ser abanderada de ayuda a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Y no solo física, violencia psicológica, como esto se llama formas de ayudar, se dice mucho. No lo permitas, pide ayuda, pero yo quiero a veces ir más allá. Ese mensaje a esa persona que dice, sí, claro, yo quiero pedir ayuda, pero no puedo, o lo acepto, o creo que lo merezco. ¿Hay algo que les quiera leal a esa persona? Que no lo mereces. O sea, una de las cosas de verdad que es, o sea, así tú, porque uno como mujer o como hombre, cuando se siente agredido, a veces cree que es que uno lo produce. ¿Sabes? Que uno, para justificar, porque además lo está haciendo alguien a quien tú amas, por quien tú tienes un afecto. Entonces, reconocer que esa persona a quien tú le has depositado tu afecto te agrede, es mejor no entender por qué yo tengo la culpa. ¿Ves? Porque encima, o sea, encima de traicionar mi afecto, ¿no? Yo tengo que justificarlo, porque es que yo decidí quererlo y no estoy recibiendo, o sea, me están maltratando. Entonces, claro, el proceso, es decir, me maltrata no porque no me quiera, sino porque yo lo merezco, ¿no? Y en ese sentido, desde todo punto de vista, es importante que nosotros sepamos que es que no merecemos ninguna agresión. Así como tampoco merecen que uno lo haga, ¿no? Pero uno no merece que te agredan, ¿no? Es importante porque a partir de allí, entonces tú entiendes por qué el otro lo está haciendo. O sea, no es tu responsabilidad. Entonces, ya sea porque está enfermo, ya sea porque tiene algún problema, y así consigues herramientas para decirlo y decir, no, es que yo no tengo, no es por mí, pero yo sí quiero ayudar, no sé, o sea, porque a lo mejor el amor te da para decir, no, bueno, vamos a, pero desde, desde, con una perspectiva diferente, sin que tú estés involucrado y diciendo que a ti, o sea, que ha sido por tu culpa, porque no lo es. Entonces, de esa manera creo que puedes discernir mejor la situación y buscar una herramienta para salir de ahí o para ayudar o para solucionar ese problema. Porque si no te metes en un círculo vicioso, creo yo, es por mi culpa, no lo vuelvo a hacer, pero como no es por tu culpa, cualquier cosa que hagas va a producir esa reacción en esa persona. Y yo creo que hay un punto fundamental, que si podemos ayudar a alguien con esto, es cómo entrenar a la persona a quien le piden ayuda. Porque si viene una amiga a pedirnos ayuda, no estamos para juzgarla, no estamos para criticarla, no estamos para ayudarla. No, es como, como nos está pasando, o sea, hoy por hoy, tú dices, y es cierto, a ti te dicen, estoy triste, y la primera reacción dices, pero ¿por qué? Si tienes esto, tienes tu hijo, tienes eso, pero no, pero estoy triste. O sea, si yo, si yo quisiera y yo lo decidiera, no quisiera estar triste. Es un sentimiento que no lo puedo controlar. Eso es. ¿No? Entonces, claro, la otra persona, uno no está, uno no tiene las herramientas. Siempre es bueno buscar a alguien, y lo que tú dices, o sea, entender que no te están pidiendo opinión, simplemente te están pidiendo ayuda. ¿No? Simplemente te están contando. O sea, el protagonista no es, no es quien ayuda. Eso es. Sino quien está pidiendo la ayuda. Escuchar, lo primero es escuchar, y no juzgar. Que además, alguna vez, alguna vez decías,